¡Todo! ¡Todo mundo! ¡Y échale bonito! ¡Eso! ¡Hoy no más! ¡Y échale bonito! ¡Hoy no más! ¡Y échale bonito! ¡Hoy no más! Desde luego, sus abuelos, sus hermanos, primos y demás, arientes y sus amigos y acompañantes que los tiramos a la gente, aunque sí, en esta su presentación. ¡Y échale, échale! ¡Sacúdenlo, sacúdenlo! ¡Báilale, báilale! ¡Hoy no más! 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 Y échale bonito Eso, eso, eso Baila, baila, baila Baila, baila Baila Eso, eso, eso Baila, baila 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 Baila Baila, baila Baila, baila 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 Baila